¿Podría decir usted, doctor Zamael Ambor, qué es la entropía? Ciertamente, la entropía es un proceso desordenado, involuntivo, y cuestionablemente existe entropía dentro de nuestra idiosincrasia psicológica cuando no trabajamos sobre sí mismos, cuando no buscamos una transformación radical, cuando nos contentamos ser así como somos. Por estos tiempos, todo marcha en forma descendente, desordenadamente, involuntivamente. La entropía tiende a igualar todo. Así vemos que después de un largo proceso involuntivo llega la muerte. No es pues extraño que todo quede igualado. Si colocamos una marmita llena de agua caliente, junto a otra llena de agua fría, obviamente se producirá cierto desorden involuntivo, decadente, en las dos marmitas. Al fin, después de todo, quedan completamente igualadas. En forma análoga diremos que si nosotros no trabajamos sobre sí mismos, sino buscamos una transformación radical de toda nuestra idiosincrasia psicológica, a la larga, los habitantes de este planeta Tierra quedaremos todos igualados. Seremos la muerte misma, y eso sería lamentable.